...no puede dar esta vergüenza, en la que hemos perdido incluso gobernabilidad, es decirlo, y somos responsables de ello, no es responsable la Cuarta República, no, no es responsable Carlos Andrés Pérez, no, somos responsables nosotros, porque tenemos 19 años de revolución, y ya somos responsables de lo bueno o de lo malo que pasa en este país, y por tanto,